La protesta de habitantes de Lodejuárez en Irapuato frente a un hotel donde estaba el gobernador de Guanajuato terminó en un enfrentamiento con policías. Cuatro personas, incluyendo un menor de edad, fueron detenidas y golpeadas por los agentes municipales y estatales. Los manifestantes se congregaron la tarde de este martes 20 de junio fuera del Hotel Hudson, donde se celebraba un evento privado con la presencia del gobernador del estado. Exigían la devolución de terrenos en la comunidad de Lodejuárez y cerraron la circulación. Después de bloquear la vialidad, los manifestantes comenzaron a expresar sus demandas y a gritar. Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando la policía municipal y estatal intervino. Los agentes retiraron una motocicleta y un automóvil que los manifestantes usaban para hacerse escuchar, lo que generó el altercado. La situación se volvió violenta cuando algunos manifestantes agredieron a los policías que intentaban apartarlos de la vialidad. Como resultado, tres adultos y un menor de edad fueron arrestados y subidos a la patrulla. Lamentablemente, el menor estando ya detenido, agredió a un policía como consecuencia. Dos agentes respondieron golpeándolo dentro de la unidad, a pesar de que ya estaba esposado. ¿Qué opinas de esta situación? Déjanos tu comentario.